¡Genial! Y ahora a seguir, chicos. Sigue esforzándote, prueba a cambiar. Rompe tus límites y ponte a prueba ya. Hay que avanzar sin descansar. Hay que avanzar. Hay mil formas de llegar. Hay que avanzar sin descansar. Hay mil formas de llegar. Sigue adelante, vamos. Sigue adelante, vamos. Este es el Gran Muro de Piedra.